¿Cómo se enfrentaba el partido de esta característica? De mucha intensidad, de mucha disputa, la cancha estaba bien, estaba rápida, hubo buena técnica en los dos lugares, por ahí en algún momento se intentó jugar, en otros no se pudo tanto, pero se dio un partido muy dinámico, quizás nos faltó en el momento que Unión se queda con uno menos, agruparnos un poco más e intentar jugar un poco más. Empezamos a dividir la pelota, cosa que no habíamos hecho en el primer tiempo, en el primer tiempo habíamos hecho un buen primer tiempo, pero bueno, están cansados también, se entrena toda la semana igual, nunca habían jugado juntos, es la primera vez que el once que ponemos en cancha había jugado juntos, porque se complica, la prioridad es el torneo regional. Pero un buen arranque en esta cancha no va a ser fácil ganar para cualquier equipo y entiendo que un empate más allá del resultado en sí me deja conforme la actuación del equipo, el funcionamiento, creo que estuvimos a la altura. Por último te pregunto, ¿la Liga 2020 para vos? Intentaremos ser protagonistas, me toca estar al frente de la Liga y bueno, siempre con la intención al menos de uno termina cayendo de tratar de ser protagonistas, de potenciar los equipos, trabajo para eso, para intentar ser protagonistas y que el equipo empiece a pelear arriba, después veremos donde nos pone el fútbol. Bueno, material hay, quizás ahora estamos un poco divididos por el tema de que no podemos poner todo, porque la prioridad como te digo es el federal, el regional, quizás en el transcurso del año por ahí el equipo empieza a sumar jugadores de jerarquía.